¿Qué es CaixaBank? CaixaBank ha cerrado los nueve primeros meses del año con una evolución muy positiva. En un contexto de normalización de los tipos de interés, hemos obtenido un sólido resultado con una buena dinámica comercial y una gestión prudente del riesgo de crédito. Esta fortaleza nos permite seguir cerca de nuestros clientes para cubrir sus necesidades financieras. Hemos concedido más de 250.000 operaciones de financiación en los últimos nueve meses y estamos gestionando 6.000 solicitudes de clientes que han pedido su adhesión al Código de Buenas Prácticas Hipotecario. Adicionalmente, desde que se inició la subida de tipos, hemos gestionado cerca de 10.600 acuerdos de refinanciación a particulares y 9.800 innovaciones de tipo variable a tipo fijo. Contamos con la mejor oferta de bancas seguros del sector financiero español, algo que nos ayuda a ofrecer la mejor solución para cada perfil de cliente. En el año, destaca el aumento de 8.000 millones de los recursos de nuestros clientes y de los activos bajo gestión y el gran dinamismo, precisamente, de la actividad aseguradora. Mantenemos en niveles muy confortables la morosidad, con una ratio del 2,7%, tras haber reducido en 490 millones los saldos de dudosos, la liquidez, que supera los 150.000 millones, y la solvencia, que se sitúa en el 12,3%, muy por encima de las exigencias regulatorias. El resultado atribuido alcanza los 3.659 millones, un 48% más, y nos permite mejorar la rentabilidad sobre fondos propios, tras muchos años de retornos muy bajos. Es, sin duda, una gran noticia para nuestros más de 600.000 accionistas, y, en particular, para la Fundación La Caixa y el FROB, que recibirán un mayor dividendo. Y, sobre todo, nos va a permitir seguir apoyando a nuestros clientes, empresas y familias, y a la sociedad en su conjunto.